En el vídeo anterior se me olvidó que también es interesante los patterns, los patrones. ¿Cómo guardarlos? Igual, van aquí a la paleta de capas y en este caso irían a Patterns, le aparece la paleta, leen esta flechita, seleccionan los patrones que quieren guardar, en este caso todos con Shift-Click e igual hacen clic aquí y hacen Export Selected Patterns. Ok, hay algo bien interesante que pasa desapercibido que son los settings de colores, Edit, Color Settings. Cuando hagan clic aquí, vean que cuando instale Photoshop le quede Adobe RGB 1998. Lo otro que no he encontrado pero en algún vídeo posterior los indicaré cuando lo encuentre es cómo exportar los settings de Photoshop, porque son muchos. Yo lo que he hecho en algunos casos es crearme pantallazos de cada uno de estos settings. La mayoría son settings que no toco pero algunos de ellos tienen algún pequeño cambio que me interesa, sobre todo en los últimos que están por aquí en Image Processing, en Scratch Disk no tanto, pero lo que hago es hacer todos los pantallazos necesarios para luego hacer la instalación y volver a copiarlos. Gracias por ver el video.